¡Hola amigos de Pitstop! ¿Cómo están? Hoy vinimos a grabar una camioneta bien interesante, una camioneta americana de 7 puestos con un motor algo grande y bueno no les doy más chachara antes de aquí la tenemos la nueva Dodge Durango pero no no es la SRT es la nueva Dodge Durango en su versión GT que llega a Colombia modelo 2021 creyeron que vamos a hacer una comparativa entre las dos Durango pues la verdad es que no nuestra protagonista es esta y la vamos a mostrar en 1, 2 y acá está esta es la nueva Dodge Durango GT la única versión que se venderá a Colombia y si aunque no lo parezca este es un facelift como la que vimos antes que era una SRT tiene varias cosas diferentes yo sé que es una SRT yo sé que tiene muchas cosas deportivas pero tiene pues las luces son diferentes respecto a la generación también tenemos un bumper diferente una parrilla diferente que esta es en fondo negro y se podría decir que se asemeja un poco a la SRT se ve mucho más agresiva que antes acá también tenemos exploradoras en full led y tenemos un nuevo diseño de rines que estos son de 20 pulgadas si usted ya tenía una Durango si la conocía si algún familiar suyo tuvo una de esta generación realmente en la parte exterior no hay muchos cambios tenemos la misma longitud la misma distancia entre ejes la misma altura la misma anchura tenemos pues prácticamente las mismas cotas en todas sus medidas la parte trasera es igualita a la que conocemos desde 2015 más o menos la diferencia es que acá tenemos un emblema que quiere decir que esta camioneta extracción total y acá tenemos el emblema de la versión gt este baúl tenemos un baúl completamente eléctrico que en configuración de siete personas pues no es tan grande realmente pero pues nos cabe un lego defender nos caben dos maletas que son las de la cámara y de las del equipo de grabación y si queremos más espacio podemos quitar esta bandeja abatir las sillas manualmente y ahora sí ya tenemos un espacio mucho más profundo donde científicamente comprobado cabe un colchón sencillo un colchón inflable si no quiere acampar en la camioneta esta tiene el tamaño suficiente ahora acá en la puerta no tenemos el mecanismo para cerrar el portón lo tenemos en esta parte no sé por qué lo pusieron ahí es más cómodo que subiera la puerta pero bueno ahí lo tenemos de pronto es para las personas no tan altas que puedan acceder de una manera más fácil miremoslo ahora por dentro y lo que trae de nuevo ahora sí acá en el interior que tenemos empezando tenemos silla totalmente eléctrica para el piloto con regulamiento en longitud cuando uno se sube la del copiloto es semi eléctrica y en el tablero tenemos una información bastante interesante lo primero acá a la izquierda tenemos el tacómetro de revoluciones que llegan hasta las 6500 acá en la parte central tenemos una pantalla digital donde tenemos toda la información de a bordo temas de consumo de viajes mirar la música bueno todo el ordenador de a bordo acá a la derecha tenemos temperatura y medidor de combustible totalmente análogo ahora el volante el volante es realmente grande más grande de lo que me hubiera gustado pero pues se entiende por el tamaño de la camioneta acá tenemos todo el control para la pantalla central contestar y colgar llamadas y aquí tenemos todos los controles de control crucero es control crucero tradicional no es adaptativo detrás del volante tenemos botones para subir y bajar el volumen para cambiar las canciones y tenemos dos levas de cambio que realmente son demasiado pequeñas para el carro me hubiera gustado que fueran por lo menos completos la pantalla central tiene 8.5 pulgadas de tamaño es una pantalla bastante cuadrada a mí me gusta mucho porque tiene unos colores la verdad bastante interesantes y nos proporciona mucha información desde acá tenemos bastantes aplicaciones bueno que dodge las llama aplicaciones pero en general son como ajustes del carro la calefacción tenemos el acceso directos a los medios al radio pero pues igual los tenemos acá abajo y algo interesante es que desde acá podemos abatir las cabeceras de la última fila de asientos también esta pantalla tiene conexión con apple car rally y android auto de manera alámbrica y algo curioso es que acá tenemos espacio para un cable tipo c espacio para otro cable tipo c espacio para un celular espacio para otro celular espacio para una botella aquí pues cabría otra botella en las puertas tenemos más espacio para botellas y atrasito tenemos un espacio para dejar de pronto libros revistas las cosas así en espacio sacamiento es la verdad bastante buena acá tenemos también espacio donde podemos bueno en este caso están los pernos de seguridad pero también caen bastantes cosas y tenemos acá un doble fondo donde podemos dejar billeteras o dejar un celular estará bastante bien en la guantera si no tenemos mucho espacio tenemos espacio apenas para el manual y los documentos del carro de pronto habrá alguna que otra revista y ya pero en general esta camioneta es súper amplia súper grande y así como tiene cosas buenas cosas de equipamiento geniales nos hace falta temas de equipamiento como por ejemplo un sunroof o un techo panorámico estaría brutal en esta camioneta para que las siete personas pudieran ver el techo por el contrario tenemos sillas calefactables y volante calefactable ahora miremos las plazas de atrás a ver qué tan grandes son yo diría que estas plazas de atrás son más cómodas que el sofá de mi casa y la verdad es que son muy amplias acá esta silla cuando uno la apaga se corre más hacia atrás y aún así tengo más de tres manos de espacio para cabeza también tengo un espacio enorme gigante esta silla se puede reclinar en pues en tres posiciones diferentes para cuando uno esté viajando están más que bien acá en la parte central tenemos un descansabrazos con dos portavasos de un tamaño aceptable están bien estas sillas si se dan cuenta acá tiene un tapizado diferente y es porque desde acá tenemos el control de la calefacción para las dos sillas laterales y tenemos un control de regulador del aire acondicionado y los pues los reguladores de abajo dos puertos usb pero eso no es lo interesante lo interesante viene acá en esta pequeña consola de techo no sé cómo llamarla porque acá tenemos regulador independiente para esta zona tenemos regulador de intensidad regulador de temperatura y acá también podemos redireccionar el aire este sale por acá por el techo sale por acá abajo y pues acá uno realmente no va a sufrir ni de frío ni de calor cosa de recalcar estas luces siguen siendo pues luces tradicionales todavía no son luces y acá atrás también tenemos los mismos reguladores para las últimas dos filas de asiento y ahora la parte por la cual es ustedes están viendo este vídeo y es el espacio para la sexta y la séptima persona acá ya la silla está arriba y no tiene un acceso relativamente fácil y acá wow uno acá tiene un espacio la verdad bastante bueno voy a agachar esta silla bueno realmente me la esperaba menos cómoda y acá realmente estoy bastante bien esta silla es cómoda como muchos carros acá adelante tenemos cuatro dedos de espacio para piernas casi cinco dedos de espacio para cabeza portavasos salidas de aire acondicionado acá luces pues tradicionales pero al final cabo luces y si camioneta de siete personas y no cinco personas y dos medias personas está bastante bien like por eso ahora para salir hay que subir esta palanquita roja dos veces acá tenemos la salida si es algo complicada para una persona pues que no tenga tanta movilidad pero está bastante bien el manejo de esta durango es bastante interesante porque bueno tenemos un motor 3.6 litros v6 atmosférico que genera 300 caballos de fuerza está acoplado a una caja de cambios automática de ocho velocidades y por supuesto tracción en las cuatro ruedas esta mecánica se podría decir que está algo desactualizada respecto pues a lo que exige el mercado pero lo interesante es que vamos a tener potencia y torques de bajas revoluciones no tenemos que esperar que carguen los tubos el famoso turbo lag eso está bastante bien pero la caja es un poco lenta no en hacer cambios sino al momento digamos uno está a 60 kilómetros por hora y quiere hacer un adelantamiento la caja se demora un poco mientras baja digamos a tercera oa segunda hasta que encuentra el cambio ideal para tener la mayor potencia en ese momento me hubiera gustado más una caja un poco más rápida o una respuesta pues más rápida lo otro la suspensión se podría decir que es algo ruidos en la parte de atrás pero es una suspensión súper cómoda es una suspensión que tiene un muy buen recorrido que soporta bien los huecos los baches que en carretera se siente como si no estuviera circulando en una nube está bastante bien y el tema del sonido del motor también es otra cosa que me gusta vamos pongamos el modo sport bajemos cambios el motor la verdad suena bastante bien pero pues ese sonido va directamente proporcional al consumo de combustible y si sé que estamos en un carro grande sé que estamos en un carro de siete personas de más de dos toneladas y el consumo promedio actualmente está en 14.3 litros cada 100 kilómetros consumo mixto en ciudad de carretera en autopista pero si nos vamos exclusivamente a ciudad el consumo se le va un poco a los 19.2 litros a los 100 kilómetros acá por supuesto está la conversión a kilómetros por galán el equipamiento que trae esta durango también está bien bastante bien diría yo pero también le hacen falta ciertas cosas que pues que por el tipo de carro por el tamaño de carro uno esperaría tenemos calefacción en las sillas delanteras tenemos calefacción en el volante tenemos tablero semi digital pantalla central con apple carplay nos hace falta el sunroof de pronto nos podría hacer falta una ventilación para estas sillas para las plazas de atrás también tenemos su zona de aire acondicionado independiente eso me gusta mucho está bastante bien pero en el tema de equipamiento en cuanto a seguridad activa si nos queda de ver un poco tenemos pues solamente control de tracción control de estabilidad frenos a veces reparto electrónico de frenado pues lo que es básico en un peso en un carro de más de 100 millones de pesos tenemos una única cámara de reversa y por el tamaño del carro realmente me hacen falta los sensores de puntos ciego en los espejos porque pues es una camioneta bastante grande mide más de 5 metros de largo y no tener eso pues queda un poco a deber tampoco tenemos frenado autónomo en causa de emergencia tampoco tenemos sensores adelante y pues bueno es un carro grande es un carro que no todo el mundo puede parquear tan fácilmente entonces si le hace falta no tenemos parqueo semi autónomo autónomo lo que sí tenemos es mucho espacio mucha comodidad un motor que a la altura de bogotá sufre un poco pero tiene una potencia bastante buena los modos de manejo tenemos únicamente pues bueno se podría decir que tenemos tres que es el modo normal cuando prende la camioneta tenemos un modo eco off que sería como un modo confort un modo normal y tenemos un modo sport en el modo sport si acá tenemos una una visión del tablero y las revoluciones se van llevar un poco más alto al momento de hacer el cambio respecto a la caja de cambios una cosa interesante es que es una caja si uno la lleva en modo manual si es una caja manual de verdad verdad una caja que mantiene el cambio e incluso no le deja llegar al corte no es como otras cajas que cuando se sienten exigidas hacen el cambio automáticamente no esta camioneta lo mantiene eso me gustó bastante la comodidad en la plaza en la mitad y sobre todo en la última fila es bastante buena cada siete personas adultas van bien de pronto penaliza un poco en el tema de las maletas pero pues es entendible pero siete personas realmente van cómodas en esta camioneta hace unas semanas me he preguntado cuál sería la camioneta ideal para colombia también lo han preguntado mucho por instagram cuál sería la mejor camioneta para colombia esta no es una mala opción eso sí hay que tener en cuenta el consumo de combustible y el tamaño pero para viajes largos para destapados pequeños para trochitas pequeñas esta camioneta realmente es bastante buena bastante cómoda bastante amplia si uno tiene una familia únicamente de cinco personas a ese baúl le cabe una cantidad de cosas impresionante entonces pues ahí está la dutch durango gt o gt modelo 2021 y uno el facelift que cuesta a día de hoy 180 millones de pesos la comprarían no la comprarían y bueno esa fue nuestra prueba nuestras impresiones con la nueva durango gt una camioneta bastante interesante bastante amplia y con un precio bastante bastante competitivo en el mercado está la durango está la explorer se podría decir que está también la expedition ahí más o menitos se podría considerar de pronto la mitsubishi montero sport pero ésta está bastante bastante bien no olviden se olviden que acá abajo en la descripción está el link a todas nuestras redes sociales a la página web está el link a todo donde vean mi carita y donde vean pitstop denle follow denle like y nada nos vemos en una próxima con más videitos chéveres bye bye